Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Collazos, soy estudiante de Geología de la Universidad de Pamplona y hago parte de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Nuestra campaña de Ciudad Geológica sigue llevando conocimientos sobre las ciencias de la tierra hasta la puerta de tu casa. Esta vez haremos un pequeño viaje al espacio exterior para conocer sobre meteoritos. Si te interesa, acompáñanos. El espacio exterior comienza a 100 kilómetros de distancia de la tierra, donde desaparece la cáscara de aire que envuelve nuestro planeta. Sin aire para esparcir la luz solar y producir un cielo azul, el espacio se ve como un lienzo negro salpicado de estrellas. Por lo general se piensa que el espacio está completamente vacío, pero no es verdad. Los grandes espacios entre las estrellas y los planetas están llenos de enormes cantidades de gas y polvo dispersos de manera casi imperceptible. El espacio también está lleno de material que no participó en la formación del solo de los planetas, cometas y asteroides. Este material actúa como proyectiles que se lanzan por todo el universo y muchas veces penetran en la atmósfera terrestre. ¿Pero sabes cómo se llaman estos proyectiles? En el lenguaje popular solemos denominarlos como meteoritos, pero si queremos ser precisos, en realidad debemos utilizar distintos términos para nombrar a este objeto dependiendo de la posición en la que se encuentre y de su tamaño. Empezaremos hablando sobre los meteoroides. Estos son cuerpos pequeños de roca o de metal que pueden variar en tamaño entre los 0.1 milímetros hasta los 50 metros de diámetro. Son cuerpos celestes que deambulan alrededor del sol. En algunas ocasiones chocan contra la atmósfera de nuestro planeta y pueden producir dos cosas. Si estos cuerpos son de un tamaño pequeño, al impactar contra nuestra atmósfera se queman creando un destello. Es lo que conocemos como meteoro o estrella fugaz. Sin embargo, si el meteoroide consigue atravesar la atmósfera sin desintegrarse, continuará su viaje hasta la superficie terrestre. En este momento cuando toca el suelo es cuando pasa a llamarse meteorito. Como ven estamos utilizando distintos términos para referirnos al mismo objeto celeste, dependiendo de sus características. A partir de ahora ya sabes qué diferencia estos objetos y puedes referirte a ellos de forma correcta. Los meteoritos han chocado con nuestro planeta desde que este se formó. Algunos no son lo bastante grandes como para dejar un cráter de impacto. Otros alcanzan a ser tan enormes que pueden llegar a marcar la tierra con grandes cráteres y tienen el potencial de llegar a causar una gran destrucción, al nivel de causar extinciones masivas de la vida que habita el planeta. ¿Esto te suena familiar? Hace 66 millones de años, o sea mucho antes de que existiéramos los humanos, un gran meteorito de 10 kilómetros de diámetro que venía del espacio impactó contra lo que hoy es la península de Yucatán en México. Este fuerte choco desembocó en una serie de acontecimientos que provocaron una de las peores extinciones de todos los tiempos. Más de tres cuartas partes de todas las especies que poblaban nuestro planeta desaparecieron por completo, entre ellas los grandes y poderosos dinosaurios. Al momento del impacto, el meteorito causó terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y la formación de un cráter de más de 180 kilómetros de diámetro, el cual conocemos como Cráter de Chichulú. Ahora hablemos del registro que tenemos de meteoritos en Colombia. El 20 de abril de 1810, en el municipio de Santa Rosa de Viterbo en Boyacá, fue encontrado un meteorito que pesaba 612 kilogramos, es decir, más de lo que pesan 12 bultos de cemento. Este meteorito estaba compuesto principalmente por níquel, un elemento muy pesado de la tabla periódica. Y como dato curioso, en esta época, se utilizó parte de este meteorito para fundir una hoja de espada la cual se le ofreció al libertador Simón Bolívar con la dedicatoria que decía, esta espada ha sido hecha con hierro caído del cielo para defensa de la libertad. Además, años después, en este mismo municipio se lograron identificar 3 meteoritos. También el 6 de julio de 2007, en la zona urbana de Cali, se observó un meteoroide que se fue fragmentando, de él se recuperaron 10 meteoritos. Para terminar, hablaremos de la estructura circular que se encuentra en el departamento del Bichada. Se presume que puede ser una marca de un meteorito que impactó hace millones de años este lugar, y aunque no está dentro de los registros de impacto confirmados, posee varias características propias de esto. Por ejemplo, una forma de anillos interiores y exteriores. Actualmente está siendo estudiada para formalizar y elevarse el estatus de estructura probable a estructura probada. En Colombia, los demás propios de la geología planetaria se están desarrollando con el esfuerzo de personas de diferentes profesiones y disciplinas, con la idea de aprender algo nuevo todos los días, como tú y yo. Gracias por acompañarnos. En estos tiempos difíciles es necesario que el autocuidado y el cuidado colectivo sea primordial en la vida de todos si nos quedemos en casa. Si quieres saber más sobre geología y los contenidos que la asociación tiene para ti, visita nuestras redes sociales que encontrarás en la parte inferior del video. No olvides dejarnos tus preguntas y comentarios.